En las últimas horas, el INDEC dio a conocer las cifras de la inflación registrada en diciembre de 2023, tanto a nivel nacional, que fue de un 25,5%, y aún mayor en la región del NEA, donde se ha registrado un aumento de precios del 28%. Ante estas cifras, consultamos a Cristian Ocampo, quien nos va a brindar un análisis y también las proyecciones para los próximos meses. Efectivamente, ayer conocimos el índice, para quienes estamos más o menos siguiendo, nos fue una sorpresa, calculábamos, y las consultoras privadas sí ya lo anticipaban, un 25%, no 40%, como por ahí anticipó el presidente. Creo que esa fue una expresión dejando una expectativa de máxima, sabiendo que el índice iba a estar en el orden del 25% como base, para que la sociedad interprete como que es mejor de los 40 que él vaticinaba. Lo cierto es que estamos frente a un proceso, ya te diría, hiperinflacionario. Lamentablemente, no es una buena noticia para la sociedad. Pensemos por un instante que un salario promedio en la provincia ronda los 300.000 pesos, más o menos, 350.000 según el rubro. Estamos hablando de una merma de prácticamente un cuarto, ¿no es cierto? Esto significa que pongamos 400.000 pesos, la merma es de 100.000 pesos menos de poder de compra de la familia, lo cual significa mucho. Pensemos que con 100.000 pesos una familia tipo media puede pagar desde la luz, todos los servicios. Es una suma considerable, muy considerable. Y este escenario era previsto por varias razones. Primero, por el estado actual de la macroeconomía nacional. Es decir, el déficit fiscal llevó a un proceso de emisión monetaria para poder cubrir este proceso de emisión monetaria. De alguna manera fue llenando el mercado de pesos que cada día se devalúan más. Y esto hace de que este peso devaluado frente a los productos que sí se actualizan por inflación, es decir, los productos tanto que se importan como los que se producen localmente, corren con un proceso de actualización propio. Y esto llevó a que la moneda frente a la actualización de estos precios se vea muy depreciada. Y esto es lo que estamos viviendo. Bueno, a todo esto sumemos las razones, ¿no es cierto? Esto no arranca en diciembre, arranca en agosto, con la devaluación de agosto del 22%, que empezó a producir sus efectos tanto en octubre como en noviembre, que vimos índice ya muy alto. En octubre fue 8.4%, si mal no recuerdo, y en noviembre 12.7%. La devaluación de diciembre, que sí fue extremadamente fuerte, fue un 54%, ¿no es cierto? Esto hizo de que solo con los 20 días post-devaluación se haya producido este salto del 25,4%. Lo cual es una mala noticia de cara a enero. ¿Por qué? Porque los efectos plenos los vamos a tener en el mes de enero. Y ni qué pensar para el próximo febrero y marzo cuando haya corrección de tarifas. Ya la corrección de combustible del 27% último también produce efectos, porque encarece todo el sistema. Es decir, el combustible es un insumo crítico en la producción, y encarece desde el transporte hasta la movilización de motores, de máquinas en la producción. Entonces, hay varios factores de que están conduciendo a este proceso hiperinflacionario, como te mencionaba. Si hacemos una proyección de este 25.4%, lo anualizamos, estamos en el orden de una inflación del 1000%. Esto es hiperinflación. Con este efecto inflacionario lo que se va a provocar definitivamente va a ser una merma del consumo. En estos meses, si vos mermás el consumo privado de las familias y el Estado ya anticipó de que se va a retirar de algunos gastos o inversiones que venía realizando en obras públicas, en subsidios, todo esto va a ser de que disminuya el consumo privado y público. Esta disminución de consumo puede provocar de que la recesión haga de que los precios se estabilicen, es decir, por falta de venta. Si no hay venta, las empresas de alguna manera van a reestructurar sus negocios, reduciendo costos, pero no yendo a la variable precio para ajustar. Con precios estabilizados y un esquema paritario que debería lanzarse, yo creo que no va para más de febrero. Creo que en febrero tiene que comenzar el proceso paritario del sector privado como público para recomponer el salario. Entonces, creo que el gobierno está pensando en esta recuperación. Y con el Estado en equilibrio por disminución del déficit, quizás se encuentren nuevamente elementos o confiabilidad para que, o vía inversión externa o vía excedente que pueda tener el gobierno ya en sus cuentas fiscales, pueda volver a la obra pública. Y esto retomaría el gasto público que genera actividad económica. Pero todo esto no lo vamos a ver, creo que hasta junio más o menos de este año, cuando la recesión esté plena, cuando empiece la recuperación del salario y empiece la recuperación de divisas vía ingreso de la liquidación de la cosecha gruesa que va a empezar a partir de abril. En tanto y en cuanto las medidas produzcan sus efectos. Y si no, vamos a tener una situación muy complicada.